For Honor es un videojuego de acción en tercera persona desarrollado por Ubisoft Un juego construido a base de distintas épocas enfocado en el multiplayer el cual lleva consigo 10 datos curiosos Estos son 10 datos curiosos sobre For Honor Let's fucking do this 1. For Honor cruza distintas épocas históricas para crear 3 poderosas facciones Los samuráis, caballeros y vikingos Cada una de ellas con distintos atributos, ventajas y desventajas 2. El nuevo Overwatch, es decir For Honor, tendrá un total de 12 héroes principales Lo que quiere decir 4 héroes por facción Cada uno de estos dotados de sus propias habilidades especiales y combos a granel 3. Este juego cimienta sus bases en un estilo de juego casi 100% enfocado en el modo multijugador El mismo está diseñado para repartir entretenimiento a diestra y siniestra en interesantísimas partidas Donde podremos ver sistemas altamente conocidos en el modo multiplayer como el 4 vs 4 o batallas por equipos Captura la bandera, dominio de zonas, entre otras grandes y geniales modalidades 4. Cada una de las facciones cuenta con un escudo o símbolo que representa un valor fundamental de la facción en cuestión En el caso de los samuráis, su símbolo representa la maestría y el control En el caso de los caballeros, el orden y la unión Y en el caso de los vikingos, la libertad, la muerte y la crudeza Y por supuesto, las invasiones Que no se nos olviden las invasiones 5. El juego cuenta con contenido de micropagos El cual te puede brindar nuevos atributos Pero dichos atributos son meramente visuales Es decir, no mejoran para nada a tu juego o a tu personaje Pero hey, harán que te veas divino 6. For Honor tiene como base la conexión online constante Debes estar conectado a internet no solo para poder jugar el modo multijugador Sino incluso para poder jugar el modo single player Hmm, esto es bastante inusual Veamos como le sale esa táctica a Ubisoft 7. Se habla que este juego ha enfocado bastante trabajo En los minions controlados por inteligencia artificial Los cuales podemos encontrar en el modo dominación En el cual los mapas son sumamente vastos Por lo que podrás toparte con estos enemigos Para no aburrirte por allí E incluso se habla de que podrías ser emboscado por ellos Cuando menos te lo esperes Hmm, chamfle 8. For Honor se convirtió en el juego más grande De la historia de la compañía Ubisoft En ser testeado Se sabe según cifras oficiales Que más de 1.8 millones de jugadores de PC Fueron partícipes de la versión beta de este juego 9. Los jugadores de aquella grandiosa batalla En la beta de For Honor Recibieron un emblema especial de color dorado El cual se dice que porta consigo ciertas habilidades especiales Así como el hecho de casi gritar por ti Que perteneciste a los caballeros que salieron victoriosos En la beta más grande en la historia de Ubisoft Sin salir bugueado, papá 10. Este sinceramente me pareció el punto más interesante Que pude recabar Para la realización de este juego Ubisoft Buscaba trascender y hacer algo realmente bien ejecutado Es por ello que se contrató una serie de maestros en artes marciales Y dobles de riesgo profesionales Para lograr dar vida a la acción dentro del videojuego Intentando con esto plasmar una esencia más real Sin sacrificar la accesibilidad y la simplicidad Bien, sin más que añadir Mi nombre es Wolflin Darkus Y estos fueron unos exquisitos datos curiosos sobre For Honor La nueva IP de Ubisoft que realmente promete mucho Sin más que añadir Nos vemos la próxima semana Podről S Philippos Podről S Philippos Partners Podrò Chenn proto Podrón al acompañamiento Podről S плam charging Podről Sárna Podről Sárna Podről Sárna